Con una expectativa muy grande, muy linda, porque es un desafío importante, sabiendo que nosotros formamos de la comunidad universitaria, yo vengo del ámbito de graduados y poder llegar a ocupar esta responsabilidad que el rector nos ha otorgado, no solamente a mí, sino al grupo de compañeros que formamos parte de la Secretaría General, es un desafío enorme, un compromiso muy fuerte con la universidad pública. Yo soy graduado y estoy muy orgulloso de haber salido de acá. Por suerte, ya finalizando este año, duro, que nos ha costado mucho la gestión por las dificultades económicas que todos conocen, con muchas expectativas para el próximo año, tratando de garantizar el funcionamiento correcto de la universidad, tanto en la capital como en las sedes, en el interior y en todas las dependencias que tenemos. Con todas las expectativas, la verdad que estamos terminando el año, pero con mucho entusiasmo en seguir construyendo la universidad de todos, agradecer a Fabián este espacio, esta oportunidad, voy a poner todo de mí para que podamos terminar este año y la gestión de Fabián de la mejor forma. La verdad que, bueno, es una experiencia increíble, fui parte de la toma, fui estudiante, luché, luché por los derechos de todo y aquí estoy, desempeñándome ya como graduada en un cargo. Con todas las expectativas de trabajar durante este último año de gestión, como decía nuestro rector, poder sumarnos a todo el trabajo excelente que viene haciéndose en la universidad y tratando, vamos a poner todo de nuestro conocimiento, de nuestro saber para hacer un trabajo eficiente. Bueno, nosotros vemos todo lo que tiene que ver con los trámites legales de la universidad. y también la cuestión técnico-jurídica.